Los astronautas de la NASA Barry Wilmore y la piloto de pruebas SUNY Williams se encuentran varados más de 70 días en el espacio tras una falla en motor. Mientras tanto la NASA está trabajando para su regreso y tienen un tiempo estimado para el 2025. La fe en la vida de un astronauta es sumamente importante. Ellos se enfrentan a cuestiones que el resto de nosotros no podemos comprender, dijo el pastor Benzil Pavlovsky, quien también expresó que están orando en su congregación ya que entienden el labor que ellos hacen al ver tenido astronautas entre sus feligreses. En cuanto a las familias de Williams y Wilmore, ninguna de ellas está preocupada y espera un regreso más adelante. La esposa de Wilmore, Diane, dijo recientemente que su esposo está contento dadas las circunstancias, sabiendo que el Señor está en control.